Hoy, en Clubes del Mundo, viajamos a Eslovenia. Hace pocos días, el Nogometni Felje, se ha proclamado por primera vez, campeón de la Liga Eslovena, de 2020. Analizaremos la historia de este conjunto, que tiene como sobrenombre, Los Contadores. El Felje disputa sus partidos como local, en el estadio CDFLE, y que cuenta con un aforo, para algo más de 13.000 espectadores. Fue inaugurado en 2003, y desde 2004 a 2008, albergó los partidos oficiales de la selección de fútbol de Eslovenia. Hasta 2017 el estadio era conocido como, Arena Petrol. En el momento de su apertura, el Arena Petrol era el estadio de fútbol más moderno del país. Tomó su nombre de su principal patrocinador, la petrolera Eslovena Petrol. En la esquina entre las gradas norte y este, hay un edificio acristalado con 8.400 metros cuadrados de oficinas, tiendas y restaurantes. El estadio cuenta con un sistema de calefacción de campo, sistema de riego, un gran muro pantalla de video, y un proyector con 1.400 lux. El NK, Felje, fue fundado en el año 1919, en la ciudad de Felje, con el nombre SK, Felje. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cambiaron su nombre por el DNK, Kladivar, que en esloveno significa herrero. En 1964 lograron ganar la Copa de la República de Eslovenia, y también se proclamaron campeón de la Tercera División Yugoslava. Eso hizo, que jugaran por primera vez en la Segunda División de Yugoslavia, en 1964, donde permanecieron dos años seguidos. A finales de la década de 1970, el fútbol de Celia atravesó una grave crisis. El descenso, y jugar en la Segunda Liga Eslovena, no pudo satisfacer a los aficionados locales. A mediados de los años 80, Kladivar adquirió la empresa constructora Celia Ingrao como patrocinador, pero al nuevo NK Ingrao, Kladivar Celie, le tomó otros cinco años para volver a unirse a la máxima división del fútbol esloveno en 1990. En 1992, tras la independencia de Eslovenia de Yugoslavia, el club volvió a cambiar de nombre por el de NK, Publicum, alcanzando la final de la Copa de Eslovenia en 1993 y 1995, las cuales perdieron ante la Olimpía de Ljubljana, y el NK, Mura, respectivamente. En el 2003, pelearon hasta el final, por la Liga Eslovena, ante el Maribor, quienes al final sería el campeón nacional, y volvieron a llegar a la final de la Copa de Eslovenia, la cual volvieron a perder ante la Olimpía de Ljubljana. Dos años después, en 2005, volvieron a acceder a la final de Copa. En esta ocasión, se proclamaron por primera vez, campeón de la Copa Eslovena, ante el Górica, al cual vencieron 1 a 0, ganando su primer título importante. Un año más tarde, en 2006, volvieron a jugar la final de Copa, pero esta vez perdieron ante el Koper, en los lanzamientos de penaltis. En total, desde la independencia de Eslovenia, el Celia llegó a jugar nueve finales de Copa, de las cuales solo ganó una, la ya mencionada en 2005. Aparte, el Celia también cuenta, con dos subcampeonatos de liga, logrados en 2003 y 2015. En 2015 llegó a tener una racha invicta de 23 partidos sin perder. Sin embargo, en 2020, alcanzan su mayor logro en toda su historia. Por fin conquistan por primera vez, la Liga Eslovena, la cual ganan con dos puntos de ventaja en la clasificación final, por delante del Maribor. En cuanto a competiciones internacionales de la UEFA, su primera participación, fue en la temporada 1993 a 94, en la Recopa de Europa. En la ronda de clasificación, no pudieron superar al audience de Dinamarca, perdiendo 0 a 1 por la mínima, en el resultado global. El NK, Celia, no ha tenido normalmente destacadas participaciones en competiciones europeas, siendo eliminado en las rondas de clasificación. Su mayor victoria en Europa, se produjo en 2001, en la Copa Intertoto, al vencer por 7 a 1 en casa, a la Arus de Dinamarca. Y esto es todo por hoy. Quiero agradecer a la gran comunidad que tenemos en Clubes del Mundo, por el continuo apoyo al canal. Gracias al mensaje de un seguidor, me enteré del gran triunfo del Celia en la Liga Eslovena. Como siempre, nos vemos en la próxima historia sobre el fútbol mundial. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.